5.000 amigos, llegamos a los 5.000 así que les agradezco un montón el haberse suscripto al canal vamos a estar comentando todas las novedades que tengamos por delante a lo largo de los próximos días en un año que va a ser bastante, bastante intenso en lo que tiene que ver con lo meteorológico estrictamente hablando bueno, en lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora estamos delante del frente frío este que va a condicionar notoriamente el fin de semana acá se ven tres cosas primero una masa de aire cálido que es la que venimos arrastrando en los últimos días segundo, una masa de aire de origen polar no es el aire polar que entra en agosto pero es una masa de aire sensiblemente más frío y en el medio el borde que separa el aire cálido que vamos a tener todavía en el día de hoy del aire frío que se va a estar instalando el fin de semana así que lo que está pasando en el día de hoy en materia de viento es que el mismo está soplando del noroeste en toda la zona, noroeste y del norte lo que tiene que ver con la temperatura ya a esta hora tenemos temperaturas del orden de los 16 a 18, 19 grados, 23 grados, 24 entre Cerrollo, Bahía Blanca así que estamos dentro del aire cálido y caluroso se esperan condiciones de inestabilidad para el sudeste de la provincia de Buenos Aires hoy producto del avance de esta perturbación no, la inestabilidad llega con el paso del sistema frontal mañana en el día de mañana y a lo largo del día de mañana lo que vamos a notar es que el viento comienza a firmarse del sector sur cuando nos deje atrás el borde propiamente dicho de la alta presión, o sea cuando esté ingresando esta parte del sistema meteorológico estaremos teniendo descenso de temperatura aumento de nubosidad e inestabilidad esto se espera para el sábado probablemente entre la tarde y la noche y también para el día domingo con la particularidad de que el día domingo la temperatura literalmente se desplome y no pueda pasar los 15 grados así que la progresión de la temperatura va a ser para este viernes 29 a 30 grados para mañana apenas 20 puede haber algunas horas de sol pero vamos a tener viento del sur y del sudeste durante todo el día y entre la tarde y la noche por lo menos después del mediodía ya se abre la chance de chaparrones y algunas tormentas esto se intensifica durante la noche y se suma el marcado descenso de temperatura para un domingo en el que la temperatura literalmente se va a desplomar y después si miramos un boquitito más allá lo que esperamos para la próxima semana no hay mucha chance de que la temperatura máxima se dispare la presencia de sistemas de alta presión que van a estar pasando por la Patagonia van a estar generando toda circulación del sector sur y del sudeste por buena parte de la semana que viene así que yo creo que desde el lunes y hasta el jueves se va a mesetar la máxima sin poder pasar los 20 grados por lo menos con claridad lunes, martes y miércoles y con una mínima muy baja la del día martes la mínima del día martes 19 de noviembre puede ser muy baja quizá cercana a los 5 grados esto es todo amigos nos encontramos en el próximo informe gracias por suscribirse al canal están todos invitados para seguir haciendo crecer esta comunidad